El libro de los números En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom, pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Moisés hizo una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. No se olviden las proezas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No se olviden las proezas del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no lo destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. No se olviden las proezas del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él, el mundo sea salvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!